Y este saludo va pa' todos los madrecitos pues hoy en su día 10 de Maya Proto lo queremos aunque le echan clase la espalda Y saludo pa' Julia Pérez Cortés Y échale a Tarras de Encierra Y cántale amigo Nicanor En este día 10 de Maya un canción te voy a cantar No tenga pa' tu regala un jiquere te voy a dar Un ramo de paragüita un poco de bugambilio Yo voy a ser una reglita pa' poner tu estrenita Gracias por darme el vida Me tuviste en tu vientre No sé si yo fui deseada pero aquí yo estoy presenta Saludito pa' Mariela y Sandy que están allá en la Norta Y le saludo va pa' Muchita, Bertín, Ivón y Javiercita en China Abraza a su amada Néstorita especial pues Vamos a ir a la programa Vas a ver bailar a Muchita Vas a ver la ratón vaquera Vas a ganar tu regalita Se celebra 10 de Maya con una baila a la rancha Mucho baile Madrecita pero dejan la Muchita Gracias por darme el vida Me tuviste en tu vientre No sé si yo fui deseada pero aquí yo estoy presenta Nah No sé si yo fui deseada pero aquí yo estoy presenta No saludo va吧 No tengo nunca